Hoy hemos publicado una investigación en El Salto, donde explicamos detalladamente cómo un cargo de sumar se hizo con una adjudicación de 6 millones de euros para gestionar una residencia pública con una empresa que tenía 5 días de antigüedad cuando se cerró el concurso al que se presentaba. Se trata de una de las personas clave de Yolanda Díaz en Galicia, Iván Olmos, jefe de comunicación en el partido durante la campaña de las elecciones gallegas y uno de los precursores de la rotura interna de las mareas en 2019. La primera graciada fue su madre, que consiguió la concesión millonaria siendo la única empresa que se presentó al concurso y además con esa sociedad creada 5 días antes de que se cerrase. Puso el asunto a andar y algo más de un año después se la cede a su hijo, uno de los fundadores de Sumar, también a nivel estatal, que ahora tiene en sus manos tanto la empresa como la concesión. Estos son los hechos, pero permíteme que te haga una pregunta. ¿Es honesto que miembros de una formación política que se dice de izquierda se aprovechen de la privatización de servicios públicos para su enriquecimiento personal? Gracias. 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 Gracias.